Al escuchar esta triste melodía Lágrimas surjan por mis mejillas Vamos Rosita Trujillo Mori Eres y siempre serás La única Estrellita Santa Rosina Ahora sí, ahora sí El amor que yo te he dado Ningún otra te dará Lo que yo sentía por ti Era pues lo más puro Esto me preocupa bastante Ya no eres de antes El chico lindo que conocí En los años de mi juventud ¡Cuántos recuerdos! Aunque te busques otro amor Nadie te amará Igual que yo Cariño mío Juro ante Dios Que siempre serás la preferida Y la dueña de mi corazón Juntos compartimos Compartimos cositas buenas y malas Cómo olvidarlo Cómo olvidarlo Otro amor he conseguido Que me quiera de verdad Igual a ti también deseo Que seas feliz con otra ¡Eso! Me haces pensar mucho Porque ya no eres de antes El culpable eres tú Por no saberme comprender ¡Ay, corazón enamorado! Si no es conmigo Chiquillo lindo Nunca, nunca serás feliz En los brazos de otro cariño Siempre llorando tú vivirás ¡Escucha! Si no es conmigo Chiquillo lindo Nunca, nunca serás feliz En los brazos de otro cariño Siempre llorando tú vivirás ¡Oye! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¿Y cómo baila Carlos Trujillo? ¡Oye! ¡Elegancia! ¡Siempre brindando con tus amigos! ¡Felix Maquín! ¡Ahí está mi gente chévere ¡De fertería Maquín! ¡Ahora, cholita! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Con los ecos del amor! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Alegría! ¡Ey! 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 ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Ahora, Rosa Trujillo! ¡Echale! ¡Echale! ¡Y las maritas arriba ¡Alegría! ¡Echale! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche la palma del público!